Música Dale, 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 dale Dale Música Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí te vayas, Jorge! 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 ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas, Jorge! ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas, Jorge! ¡Aquí te vayas! ¡Aquí te vayas, Jorge! 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 ¡Gracias! 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 Continuamos un poquito más, hacemos unos corridos y después se vienen chavales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A bailar corrido gente! Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y yo le agarré a mi amor y la porca Y yo te estoy llorando a mi bezo Me leva, mi amor, me leva De voz y paz, quiero ir a tu peces Me leva, mi amor, me leva Me leva, mi amor, me leva Para você, meu bem Me leva, me to de você Quero ir a tu peces Não me deixe a vida E quando eu vou chorar de mal Eu venho a olhar para trás Venha me buscar Vamos, vamos, vamos Me leva, me to de você Quero ir a tu peces No me deixe a vida Quero ir a tu peces 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 Dali a poco se arrepende y llora Esta mujer llorona Llora para tomar zanfona Arrima a las que va y cola Dali a poco se arrepende y llora Llora de amor, llora de pañones Llora de sanar, llora de mujer Llora de mujer, llora de imparada Mulher llorona, llora de imparada Esta mujer llorona Llora para tomar zanfona Arrima a las que va y cola Dali a poco se arrepende y llora Esta mujer llorona Llora para tomar zanfona Arrima a las que va y cola Dali a poco se arrepende y llora Llora de amor, llora de paixão Llora para tomar zanfona 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.